¿Qué es la tostadora de cafés de alta calidad en Colombia? Pero que cuando empezamos y dijimos, si Colombia tiene la fama y la reputación de tener los mejores cafés del mundo, tenemos que llegar a tener los mejores baristas del mundo. Bueno, primero gracias por recibirnos, por la bienvenida, por el apoyo. Yo trabajo para mi Fernando Vélez Amor Perfecto desde hace 13 años. Durante estos 13 años he vivido en Bogotá, la capital de Colombia, pero soy de un departamento productor de café que se llama Tolima, de un municipio que se llama Espinal, en donde conocí el café gracias a él. Y me encargué en esta profesión, gracias a que él me dijo que uno puede ser profesional con el café y pues aquí estamos. Creo que es una muestra de que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede lograr y solamente tiene que estar convencido, hacer las cosas bien y estar con las personas correctas. El 14 de noviembre del 2008 fue la primera vez que yo conocí a Don Luis, la primera vez que vi un grano de café en verde en mi vida, porque anteriormente no conocía mucho de café, aunque somos el país productor de café del mundo, en mi cultura nunca hubo como esa cultura de café. Entonces cuando llegué a trabajar en Amor Perfecto por primera vez con el café, fue como, wow, ¿qué es esto? Yo ingresé como tostador. Entonces yo tenía una hermana que es contadora que me presentó a Don Luis y me dijo como, hay una oportunidad para trabajar en Bogotá y yo quiero que usted sea avarista. Yo le dije a ella como, yo quiero trabajar, pero yo no sé si yo quiera ser avarista, pero yo fui y empecé a trabajar y de ahí fue como que me empecé a involucrar en el mundo del café. Yo tengo una teoría y es, es muy difícil encontrar un colombiano, por lo menos los colombianos que vivimos del centro del país hacia arriba, o los que estamos en las montañas de Colombia, que no haya tenido contacto con el café. Y yo me recuerdo haber hecho un viaje con mi padre a la finca de los abuelos cuando yo era muy chiquito y oler el grano de café. Y después en el negocio de regalos que teníamos con mi esposa, en 1993, 94, en ese almacén de regalos servíamos prensa francesa entre cliente y cliente, como una cortesía. Y la gente empezó a decir en Bogotá, ¿qué está de moda? La gente decía, ir a tomar café a Amor Perfecho. Un día dijimos, si los clientes están diciendo que aquí hay un café, montemos un café. Y cuando dijimos, montemos un café, dijimos, si vamos a montar un café en Colombia, y Colombia tiene la reputación de tener los mejores cafés del mundo, tenemos que lograr preparar el mejor café del mundo. Hoy, en Italia, le mostramos a nosotros que podemos preparar el mejor café del mundo. Gracias, Diego. Bueno, fue en el 2009 cuando participé por primera vez en Colombia, en las competencias nacionales, y desde ahí nace como el querer. La meta siempre fue, primero, ser campeón nacional. Me costó seis años hacerlo. Pero, incluso cuando llegamos aquí, a Italia, entendí que todo lo que había pasado en mi vida, hacia atrás, era un aprendizaje. Había ido a dos mundiales, había asistido a más de nueve competencias nacionales, en donde cada competencia de esas me enseñó a tener una disciplina, a tener una personalidad, a hacer las cosas bien. Y entendí que es como un resumen de todas las lágrimas que derramé en trece años para lograr este objetivo. Y me di cuenta que todo eso tenía que pasar para que llegara a este momento tan especial. Tendría que haber pasado por todo ese camino. Y para mí, la competencia de baristas, o ser barista, es un resumen de muchas habilidades que se necesitan desarrollar. La persona que se dedica a esto simplemente no sabe de café. Todos sabemos de café, pero hay aspectos que se necesitan de entrenar. Necesitamos entrenar la expresión corporal, necesitamos entrenar el cerebro para saber cómo manejar diferentes situaciones. Porque todo está en la mente, todo está en el cerebro. Entonces, en mis primeras competencias me dediqué mucho a ser muy técnico. Era muy técnico, muy técnico, muy técnico. Pero llegué a un momento en donde ya lo técnico estaba muy claro. En donde empecé a pensar como qué más es lo que necesito para ser campeón. Entonces ahí nos dimos cuenta que necesitaba hablar al público, manejar la expresión corporal, manejar mis movimientos y manejar mi mente para poder expresar mis emociones. Entonces empezamos a trabajar como un profesor de expresión, empezamos a trabajar como un psicólogo que me ayudaba a cómo manejar mis emociones y cómo estar estable. Cómo conectar la mente, el cuerpo y el alma para que todo fluya. Escoger un café para una competencia de este nivel, de un nivel mundial, es bastante complejo. Normalmente lo que se busca son cafés con muchas características, cafés con sabores muy definidos para que cualquier persona que pruebe estos cafés pueda diferenciarlos y pueda encontrar los sabores. Hay algo muy importante de este café, es la parte del táctil, de la sensación boca, que es bastante agradable, de la dulzura que tiene. Normalmente la parte más difícil siempre es controlar un poco la acidez, que siempre es como un desbalance en estas competencias, que siempre está un poco más arriba. En esta ocasión el dulce estaba mucho más arriba. Entonces ya como que, ya era como demasiado dulce, entonces ya tocaba tratar de como bajar esa dulzura y expresar más un poco la acidez y los sabores. Entonces empezamos con la búsqueda de este café y la primera vez que lo probamos nos dimos cuenta de que tenía un potencial muy grande y que tenía la dulzura que se busca desarrollar en un expresso. Entonces arrancamos con esas pruebas. Lo difícil fue, es una especie totalmente diferente a todo lo que venimos probando. Entonces lo difícil fue empezar a buscar el tueste ideal para este café. La abstracción ideal para este café porque venimos acostumbrados a los cafés sin por cierto arábicos. Este es un café, Eugenio Oyes, que es otra cosa totalmente diferente para tostar, para extraer, para tomarlo. Entonces nos pusimos a la tarea. Primero ya teniendo el café, cómo tostarlo, cómo extraerlo y cómo hacer que el cliente entendiera el sabor del café. Entonces fue por eso que creamos una experiencia basada en el café. El primero fue una sensación de dulce muy agradable, muy alta. Es como la primera impresión que uno siente al tomar este café. El segundo teníamos nips de cacao, un chocolate un poco más oscuro, un poco más amargo. Teníamos papaya, teníamos pasho fruit, teníamos tangerine. Teníamos malta, jinto malta, pero hay algunas más. Cada vez que probábamos el café, encontrábamos un sabor diferente. A veces encontrábamos leche, granada. Fue muy divertido trabajar con este café porque cada vez que se probaba eran sabores diferentes y cada vez que alguien lo probaba, aparte de nosotros, encontrábamos un sabor diferente. Entonces nos pusimos a la tarea de cada vez que alguien probara su café, cuál era el sabor que siempre se encontraba. Entonces llegamos a que era el cacao nips, que era la passion fruit, que era la papaya, que eran los cítricos, pero cítricos dulces y la malta. Bueno, creo que no la he podido expresar como debe de ser porque es un sueño. Es un sueño que nunca creí que me fuera a pasar en la vida. Para mí ser campeón mundial es mucho más de lo que pienso que podría merecer yo. Pero el café me ha traído cosas, cosas grandes para mí. ¿A quién le dedico este triunfo? A mi papá y a mi mamá. Y a mi hija Manuela. A mi señora, a mi hija María y a toda la familia de Amor Perfecto, a toda Colombia y a los 540 mil productores de café en las montañas de Colombia y a sus hijos, porque se los dedico porque es la demostración de que sí podemos, sí tenemos un qué. Y así como Egan Bernal gana el Giro de Italia, Diego Campos acaba de ganar el campeonato mundial de baristas en Milán. Muchas gracias. A mi mamá. Ella fue la que siempre me enseñó a trabajar, a hacer las cosas bien.